amigos buenos días aquí nos encontramos en el cacería uchicruz hace unos días demostramos la misma historia y ahora pues la misma historia que nos tocó de viajar el día de hoy así que estamos haciendo otra demostración más ya se que ya conocen ya pues hemos hecho este video pero vamos a repetir el video así es pues un saluditos para todos amigos hoy buenos días, hoy día lunes no sé qué fecha es pues más o menos estamos en pues no sé si es 20 de febrero no sé todavía amigos así que aquí se encuentra el puente de acá de Chicruz este puente nomás que faltó todavía reparación pero ya que nuestros alcaldes nos apoyaron entonces así quedó esta es una historia muy grande pero yo sé que hay muchos que lo conocen esta historia yo pues digamos casi no porque somos esas personas que nacimos ya muy tarde en el momento así es amigos pues sí continuamos así que estos son los cerros de acá de Baja Verapaz o sea que aquí pues el nombre es el río Chicuzoi siempre el río Chicuzoi es grande va pero los que conocen pues felicidades amigos los que no conocen la misma historia pues gracias por ver nuestro video y gracias por compartir yo sé que no todos los días hacemos el mismo video acá pues usted alcanza a ver este este hoyo es un hoyo donde nacen los sopes los sopilotes o no sé como lo llaman así es el nombre pero todo tiene nombre amigos acá pues para vivir acá es muy triste porque ustedes alcanza a ver y un momento se alcanza a ver que se puede hacer una casa o algo peñas grandes, cerros grandes, piedras grandes este hoyo más o menos gracias